Muy buenas tardes a todos, querido presidente de CIN, muchas gracias por aceptar la invitación a este acto, secretario general, directora general de la gremia, a todos los miembros de las universidades, directoras, directores, decanos de las facultades, representantes de las universidades. En nombre del colegio os quiero agradecer toda la colaboración que venís siempre desarrollando con nuestra institución, con nuestro colegio profesional y el primero que creo que es importante que se ponga en valor es visibilizar y premiar el esfuerzo. Cuando se establecen unos premios de este tipo, lo que queremos es que se dé a conocer, que sirva de aliciente para seguir trabajando, que realmente se ponga en valor el mérito y la capacidad y el esfuerzo. Realmente estamos viviendo algunas situaciones donde parece que se está relativizando el esfuerzo, se está relativizando la meritocracia, casi algunas veces hasta se pone en duda la competitividad y la competitividad es buena, siempre es buena si es sana. Una competitividad amable, una competitividad que nos enriquece a todos, una competitividad que nos haga a todos mejores, acercaros al mundo de la empresa, a que seáis capaces de vosotros dirigir vuestros propios proyectos, de que realmente tengáis esa confianza en vosotros mismos, en vuestras posibilidades, tenéis la mejor formación posible. Habéis venido de unas escuelas que, como he dicho antes, están siempre en primera línea de vanguardia, hace falta que esa conciencia social la adquiráis y adquiráis esos valores como el que hoy estamos celebrando de la igualdad, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, hoy estamos celebrando el día internacional de la mujer, la sostenibilidad, tenemos que ser capaces de que efectivamente tenéis muchísimos objetivos como profesionales, que de alguna forma satisfacer las necesidades que tenemos como sociedad hoy en día, pero sin hipotecar las necesidades que tengan los que vienen detrás, eso se llama sostenibilidad. Bueno, pues tenéis que adquirir también esa conciencia, tenéis que adquirir también esas capacidades de solidaridad, de ayudar a los que más lo necesitan, también el compañerismo, y todos esos son valores que se imprimen aquí en el colegio profesional. Gracias. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, por acompañarnos, y para mí es un honor que José Antonio en su momento me ofreciese la posibilidad de intervenir ante todos ustedes, y más en la entrega de unos premios que suponen un cambio de vida. La preocupación que tenemos, pues es la de generar empleo, la de generar riqueza, y la de colaborar en un desarrollo social importante, es una herramienta más para fomentar la empresa, para ayudar a que se genere riqueza. Estamos abiertos y a vuestra disposición para facilitaros el acceso a la creación de emplea, de empresa, a la generación de empleo, a la formación, y que en las cosas más sencillas también está el éxito. Cuando hablamos de liderar algo, no hablamos de llegar a ser líder para tener más poder. Llegar a ser líder es tener más posibilidades de servir, de ser útil a todos los demás. Bueno, en nuestra profesión, que son las de los grados en todas las ingenierías industriales, pues para lo bueno y para lo malo hay una representación de los profesionales para mejorar, y para que su ejercicio tenga una responsabilidad de cara a la sociedad, pero también para que la mejora del desarrollo tecnológico nos deje fuera de juego, en nuestra profesión es fundamental. Bien, todos estos puntos que hemos puesto aquí, los tenemos apoyados en proyectos del colegio, es decir, cada cosa de esta puede ser, claro, todo el mundo quiere excelencia, talento. Podríamos hablar de cada uno de esos puntos, de proyectos que tenemos consolidados y en marcha. Muchos de ellos con la universidad, haciendo con ellos, con las universidades lo que depende, intentando que las universidades sean mejores, que tengan mejor visibilidad, y ayudándoles a que tengan empleabilidad y poniendo en contacto con el tejido productivo. Lo que vamos a exponer es uno de esos pequeños proyectos en el que estamos haciendo que nuestra carrera sea visible para todos y captar a nivel de administración, que sean capaces de también ponernos, ayudarnos a que mejoremos todavía más. Es un proyecto que le hemos llamado Madrid Motor Studios, donde participen en proyectos competitivos de universidades internacionales, que fabrican coches y motos de competición, donde tú por participar te dan un mínimo número de piezas, normalmente el motor, para que todos tengan las mismas posibilidades, y cada universidad y cada equipo de universidad compiten generando el resto del vehículo, motos y coches. Eso lo hacen en nuestras escuelas antes de ser ingenieros. Muchos nos sonarán los proyectos de Moto Student y Formula Student, motos o coches. Muy buenas tardes a todos, decano, presidente, listo de la Junta Directiva del Colegio, compañeros universitarios, estudiantes, amigos todos. A mí me gustaría dejar esta tarde muy rápido tres mensajes. Uno, junto al amor a la universidad, el compromiso que tiene que tener todo universitario a lo largo de nuestra vida. Y se lo digo a los estudiantes que hoy, de alguna forma, estáis o para graduaros, a punto de graduaros, dependiendo en qué momento está cada uno. El segundo mensaje es que la universidad no solo es formarse desde un punto de vista de grado. La universidad es universidad y no es otra cosa porque tiene investigación. Si no entendemos que la investigación, la generación de nuevo conocimiento, la generación estructurada de nuevo conocimiento mediante el método científico, no podemos dejarla atrás. Y el tercer punto que me gustaría hablar hoy es, y más en una casa de ingenieros, es la innovación. Pero hacer algo nuevo que no tenga una finalidad, que no sea replicable, que no lo puedas escalar, eso ya es otro tema. Entonces, posiblemente todos vosotros y vosotras, lo que tenéis que intentar, sobre todo a los más jóvenes, es cómo sois capaces de hacer de vuestro conocimiento una profesión y una profesión de utilidad a los demás. Y ahí yo creo que la innovación es el momento clave, ha sido siempre, y sigue siendo el momento clave, de dar ese paso. Con lo cual, enhorabuena a los que hoy sois premiados, enhorabuena a vuestras familias, que supongo que estarán tan orgullosos como vosotros y vosotras de estar, de aquí hayáis vivido este momento. Y enhorabuena al colegio y a la asociación por el momento que habéis vivido hoy, y a todas las empresas patrocinadoras, universidades y a todos los presentes. Muchas gracias. 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 Gracias.